Gracias, señora Maldés. La reforma a la educación superior sigue generando polémica en la Cámara de Representantes. En la primera audiencia pública a la que fue citada la ministra de Educación y no asistió, los representantes Carlos Andrés Amaya y Ángela María Robledo, del Partido Verde y la bancada del Polo Democrático, apoyaron la petición de los estudiantes de retirar el proyecto de reforma a la Ley 30, mientras la ministra María Fernanda Campo dice que los estudiantes ni siquiera han leído la reforma, el congresista y ex líder estudiantil asegura que los universitarios sí cuentan con argumentos y está de acuerdo con ellos. Que la ministra retire el proyecto de ley, que se sienten en la comunidad universitaria y hacer mesas de trabajo y construir un proyecto verdadero de reforma que solucione el problema de la educación superior en Colombia y que realmente establezca un sistema de educación superior que le sirva al país, a la nación y no a los intereses de unos pocos. Y estas son otras...